hola como están soy henry para los que no me conocen mi nombre es henry vlog bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer mi segundo vídeo vamos a hacerme las cejas no se vayan y ya vamos a ver lo que vamos a tener bueno ahora que estamos más cerca les voy a demostrar cómo me hago las cejas yo nunca empiezo por las cejas no pero yo siempre me hago mi base mi maquillaje de ojos y luego terminó con las se las recomiendo porque las cejas les cae polvo y se ve gris se ve no bonitas no se ven marcadas en feas si tú te haces la piel primero y luego te cae este poco polvo sobre las cejas amigas perdiste todo tu tiempo es ante la ceja pero para eso hay que tener cuidado así que bueno como yo trabajo con polvo suelto no lo hago pero si tú lo haces con polvo compacto pues bienvenida estoy tu piel divina que no necesitas polvo suelto yo inicio siempre con un gel verdad de mac marrón y utilizo un rímel de pestañas para la ceja marroncito utilizo dos pinceles angulares ok para sellar utilizo este marroncito que no me gusta para nada luego defino con corrector primero iniciamos agarrando un poquitito de rímel con un pincel regular y vamos a definir las cejas cuando hagan eso ok o sea cuando se estén maquillando las cejas no empiecen por acá porque si no quedan muy marcaditas entonces va a parecer que tuvieras dos tirros en las cejas se me olvido mostrarles este cepillito que se llama gubillon entonces con ese cepillamos y difuminamos y corremos el color un poquito ahora con el pincel más finito me voy con el gel verdad no sé por qué me acuerdo de esa canción ahorita así les queda más o menos la ceja sombra que no me gusta para nada usar mi vecina vino a ver el vídeo mi vecina vino a ver el vídeo y le dije ahí está su gallo protagonizando el vídeo ay henry por qué no me dijiste y yo lo guardo en el baño yo me voy a comer ese gallo me voy a comer el gallo de mi vecina voy a hacer ensalada de gallo ahora verdad vamos a utilizar corrector y un pincel lengua de gato y en toquecitos verdad ahora verdad como un pincel lengua de gato verdad y polvo suelto procedo a sellar el corrector para qué porque como es un corrector tan suavecito yo quiero que se mantenga ahí todo el día entonces yo voy a hacer con el polvo suelto y bueno ok este es el polvo que voy a utilizar a ver si se vea eso ha sido todo por hoy ya me hice mi piel, me hice las cejas, me aplique unas pestañas postizas si quieren saber en el próximo vídeo les haré saber cómo se aplican pestañas postizas tan naturales y me hice este look de labios para que todo el centro de atención no sean nada más las cejas sino también estas bellezas no olviden darle like al vídeo suscribirse comenten abajo que quieren ver nuevamente en los próximos vídeos técnicas de ojos si quieren maquillaje artístico este si quieren información sobre cursos sobre dónde voy a estar el próximo 28 de julio voy a estar en el only kpop en la competencia de baile como jurado espero que vaya nos vemos voy a estar con un look de maquillaje bastante apoteoso espero que me sigan por todas mis redes sociales como arroba henry blog en instagram facebook twitter y tumblr también ahora este y bueno nos vemos la próxima bye